Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bastante bien. Pues ya andamos por aquí con este video que espero sea de su agrado, sobre todo porque es una petición de una chica, ¿verdad? Que pues quiere que yo le dé algunos consejos de los cuidados que hay que tener después de una cesárea. Entonces, bien, pues bueno, yo les vengo a platicar un poquito sobre eso a base de mi experiencia, porque como ustedes saben, yo tengo dos bebés y mis dos niños fueron por parto vía cesárea. Entonces, conozco un poquito del tema y pues bueno, a base de lo que yo hice, pues se los vengo a compartir para que tomen consejo y lo pongan en práctica, ¿ok? Entonces, bien, pues comenzamos con el primer punto que es, obviamente en este momento tú estás emocionadísima ya preparando maletas, la maleta tuya y la de tu bebé, ¿ok? En tu maleta procura tener un jabón neutro, gasas, una venda aproximadamente de 30 centímetros de ancho, de esas largotas, tres seguros porque los broches que trae la venda a veces, este, del uso, ¿verdad? Se le llegan a romper las patitas y pues bueno, andamos sufriendo, ¿verdad? De que pues ya no atora y bueno, mejor un segurito aproximadamente también unos tres centímetros de largo y pues nada, nada más eso es lo que debes de cargar, ¿ok? Este, te van a dar tu fecha, ¿verdad? Para el día de tu parto y ese día pues vas a ingresar a quirófano, vas a dar a luz a tu bebé, te van a hacer tu cesárea, te van a dar tu, bueno, pues una vez que tú pasas a cuarto, ¿verdad? Todavía vas con anestesia, pues bueno, esta va a ir desapareciendo poco a poco. Antes de que desaparezcas, si los doctores no te fajaron en quirófano, este es el momento en el que tú puedes sacar tu venda, ¿verdad? De la mochila o tu maleta, que yo te dije al principio que deberías de llevar una venda, bueno, esa la sacas. Al final yo te voy a decir cómo acomodarla para que te sea más fácil y más rápido el ponerte la venda, ¿verdad? Para fajarte, de que si vas a necesitar ayuda, si la vas a requerir ya sea de tu esposo, de tu mamá, de tu hermana, de una amiga o de la cuñada o de tu suegra, de quien esté en ese momento ahí visitándote, ¿verdad? Ya, pues les pides que te ayuden a ponértela antes de que desaparezca la anestesia. Una vez que ya te la pusieron, te fajas y te quedas así, ¿ok? Ya no vas a tener ningún problema. Si no estás fajada, lo que va a pasar es lo siguiente. Una vez que desaparece la anestesia y tú no tienes una venda, tú te vas a tener que levantar, ¿verdad? Para alguna necesidad de ir al baño, de sentarte, de estar de pie, cualquier cosita de estas y si tú no tienes tu venda, ¿verdad? Vas a sentir que todo tu estómago, parte del vientre se va al suelo, ¿ok? Es como una sensación de que te jalaran todo. Bueno, una vez que pasa esto, tú vas a sentir dolor. Si eres muy sensible, vas a sentir dolor. Se te puede bajar la presión, te puedes sentir mareada, incluso te puedes desmayar. Entonces, hay que evitar un poquito esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se siente esto? Bueno, como tú sabes, tu bebé abarca, ¿verdad? Parte de tu estómago por dentro y todos tus órganos, lo que son los intestinos, los riñones, el hígado, pues se va escondiendo, ¿verdad? Se van acomodando en algunas partes por dentro, comprimiéndose para hacerle el espacio a tu bebé y vaya creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que tú das salud, pues el bebé sale y los órganos regresan al sitio donde estaban antes de hacer este espacio. Entonces, para no hacerlo de golpe, hay que fajarnos, ¿ok? Si tú, como te digo, no te fajas, ¿verdad? Lo que va a pasar es que todos tus órganos, los intestinos, etcétera, etcétera, van a bajar así de golpe y esa es la sensación y el dolor que vas a sentir una vez que tú te pongas de pie. Entonces, es por eso que yo te recomiendo que te fajes antes de que desaparezca, antes, bueno, antes de que desaparezca la anestesia, antes de que tú te levantes, ¿verdad? Para evitar esto, ¿ok? Una vez que tú te fajaste y ya, pues ya te puedes sentar, ya te quieres parar, ya quieres ir al baño, bueno, pues te vas a parar muy despacio. Primero te vas a sentar porque obviamente, pues, en este momento tú ya estás acostada, vas a sentarte despacio, si hay ayuda de alguna otra persona que te ayude a sentarte, bajas tus pies una vez que ya tomaste aire, que te sientes, que no te sientes mareada, te pones de pie muy despacio, si puedes con una te apoyas en la camilla y o en la cama, ¿verdad? Y con otra te sostienes la parte del vientre, así apachurrando para que no sientas como que el estirón, ¿verdad? El jaloncito de, pues, los puntos. Porque, pues, les comento que yo aquí en mi país, ¿verdad? Para la gente que me ve en otras partes, pues yo soy de México, aquí, pues, la cesárea te hacen puntos, ¿no? Costura, no son grapas, entonces, este, pues, esos pequeños puntos pues se sienten así como que los jaloncitos de los hilos, entonces trata de oprimir esa parte aunque tú estés vendada, te levantas de pie y ya puedes, pues, dar unos pasos, caminar, trata de caminar, a pesar de que sea cesárea tienes que caminar, ¿para qué? Para que salgan todos los coágulos que tienes dentro se arrojen, porque si se llegan a quedar, puedes ocasionar una infección, ¿verdad? Puedes ocasionar que te dé fiebre, entonces hay que tratar de sacar todo lo que tenemos ahí, ¿verdad? Caminar después de ciertas horas, ya que te permitan levantarte, que te diga el doctor, ya puede caminar, pues trata de ir y venir para que todo, todo lo que tenemos adentro se arroje. Si das a luz en la noche, el baño viene en la mañana, entonces en la mañana procura quitarte tu faja ya en el momento que tú estés en la regadera, no lo hagas antes, ¿ok? Entonces, yo te lo digo porque yo cuando me alivié, ¿verdad? de mi hijo, fue lo que sucedió, por eso te digo que hay que vendarse, porque, pues, yo en la mañana antes de irme a bañar, pues me senté y sentada en la cama, pues yo me quité mi venda y cuando me levanté fue lo que sucedió, me dio un dolor enorme en el estómago, sentía que todo se me iba al suelo, se me bajó la presión y me sentí muy mareada, entonces ya hasta como después de una hora que me recuperé, ¿verdad? Sobre todo de la presión, ya fue que tomé mi baño, pero ya iba yo con mi mano, ¿verdad? Sosteniendo mi vientre, mi estómago a la regadera, ¿no? Para no sentir, como les digo, que se me iba al suelo. Entonces, una vez que te vayas a bañar, trata de quitarte tu faja ahí en la regadera, poco a poco, ¿ok? Para que en lo que tú caminaste, ¿verdad? Ya fajada, van bajando poco a poco tus órganos a su sitio. Ok, este proceso le va a tomar tiempo, aproximadamente unos 40 días, que es la cuarentena que te dan. Trata de estar esos 40 días fajada, ¿verdad? Todos los días, aunque sea incómodo, tú trata de ponerte tu venda, porque como te digo, es un proceso lento, ¿verdad? Imagínense nueve meses tu bebé ahí que está comprimiendo todos los órganos y que en uno o dos días ya quieras que todo esté en su lugar, pues no. Entonces hay que tratar de que sea lento, pero no hay que dejarlo hacer de golpe, ¿no? Como al principio, si tú no estás fajada y te levantas, pues obviamente, pues ya se bajaron, pero fue el golpazo así de que ¡ay, me dolió! Entonces, este, mejor un proceso despacio y lento, ¿verdad? Para que no sea incómodo. Y cuando estés ya en la regadera, ¿verdad? Vas a utilizar tu jabón neutro, vas a hacer espuma en tu mano, ¿verdad? Este, hagan de cuenta que de este lado tengo yo, pues, la cesárea, ¿verdad? Con la mano, unten, ¿verdad? La espumita y traten de untarla así en forma zig-zag, ¿verdad? De arriba hacia abajo, este, con la espumita. Una vez que ya viste que enjabonaste, bueno, pues trata de enjuagar bastante bien con abundante agua para retirar todo lo que haya quedado del jabón. Todo el residuo hay que retirarlo bastante bien. Una vez que terminaste tu baño, con la toalla, igual de arriba hacia abajo, a golpecitos, ¿verdad? Así, despacito, porque obviamente está sensible y hay un poquito de dolor. Seca bastante bien. Una vez que ya secó, regresa a tu cama, ¿verdad? Y si hay enfermeras que te hagan este tipo de aseo, deja que lo hagan. Ellas, una vez que ya estás acostada, este, te hacen todavía una limpieza con un antiséptico. Bueno, a mí el que me aplicaron fue color naranja, perdón, y sí me ardía un poquito, ¿verdad? Una vez que secó, me ponían una gasa y nuevamente me colocaban mi vendaje. Como les digo, es un proceso el cual debe ser un poco lento, ¿verdad? Donde yo fui, pues toman este tipo de medidas para que no se dé golpe y tú no te sientas mal después. Entonces, bien, ya que te diste tu baño, esto va a ser los primeros dos días porque te dejan dos días aproximadamente en el hospital. Después te dan el alta y te vas con tu bebé a casa. Y bueno, una vez que tú ya estás en casa, procura tener el baño diario, ¿ok? Nada de que, ay, hoy no, mañana, mejor mañana. Es que hoy me siento bien cansada. Yo lo sé, yo las entiendo, ¿verdad? Porque es como si sintiéramos que nos pasan un camión encima, a pesar de que es una cesárea y no sentimos los dolores de parto. Este, sentimos el cuerpo cansado, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de bañarse porque por un día podemos generar alguna bacteria que puede infectar nuestra cesárea. Entonces, hay que tratar de bañarnos todos los días de la misma manera que yo les dije al principio en el hospital. De esa forma, ¿ok? Enjabonan con su manita y enjuagan bastante bien, secan a golpecitos. Traten de tener en su casa aproximadamente otras dos vendas del mismo tamaño. Un agasas y un mentiolate en spray, ¿ok? Para que sea más rápido la colocación. Una vez que ustedes se bañaron, ponen su venda en la cama, se acuestan, ¿verdad? Rosean un poquito de mentiolate la cesárea, dejan que seque, tampoco le echen el aire, no, dejen que seque poco a poco. Una vez que ya se ve que ya se orió, bueno, ponemos la gasta y entonces sí nos fajamos o pedimos que nos ayuden a fajarnos. Una vez que ya estamos fajados, fajadas, perdón, este, esto lo vamos a hacer alrededor de los 7 o 10 días. Ustedes saben que cuando, pues, dan a luz y es por parto cesárea, el doctor el día que te da de alta te va a decir tal día viene a quitarse o a retirarse los puntos. Bueno, hasta ese día vamos a dejar el baño diario. Tal vez acostumbran a bañarse cada tercer día, ¿verdad? Un día sí, un día no. Entonces, hasta entonces vamos a tener los 10 primeros días baño diario, ¿ok? Una vez que les retiran los puntos, pues, bueno, vamos a seguir bañándonos como usualmente lo hacemos y nos vamos a seguir poniendo la venda, ¿ok? Recuerden que el proceso de un embarazo tarda, pues, 9 meses para nuestro bebé, ¿verdad? El que llegue. Pues, bueno, ese tiempo se toma también para que los órganos vayan buscando un sitio para acomodarse por dentro y le den el espacio a su bebé. Y es por eso que nos recomiendan la cuarentena, ¿verdad? De estarse fajada. ¿Por qué? Porque, pues, nos toma 40 días el proceso de que regresen a su sitio. No lo hagan de golpe porque entonces luego vienen los llamados achaques o los dolores o que uno, pues, se siente mal del estómago o como cosas así, ¿no? Entonces traten de fajarse aunque sea incómodo porque yo lo sé. A veces, ay, no, es que ya no quiero, ¿no? Este, no. Aunque haya cicatrizado la cesárea, ¿verdad? A los 10 días que te retiran los puntos, por dentro todavía sigue, pues, fresca tu cesárea. También tus órganos, pues, tardan en acomodarse. Y, pues, hay que dejar que esto sea poquito a poquito durante esos 40 días, pero hay que fajar, ¿vale? También te recomiendan no subir escaleras durante los primeros días, ¿verdad? No estar subiendo y bajando. Trata de tener reposo. No cargues nada pesado, ¿ok? Evita lavar. Si lavas a mano, evita lavar a mano. Que te ayuden o en lavadora. O mándala, pues, a la lavandería, ¿verdad? Evita todo este tipo de esfuerzo. Y, bueno, pues, sí, eso son más que nada lo que yo realicé cuando di a luz de mis niños. Este, otra de las cosas que también practiqué fue que de mi primer bebé conseguí la miel de abeja. La miel oscura, la que es oscura, oscura, no es amarillita, es como color negro. Esa miel te ayuda bastante. Si la pueden conseguir, consíganla. Porque una vez que pasa a los 10 días y que me retiraron a mí los puntos, yo aplicaba ya por las noches, porque primero me hacía mi baño por la mañana y ya en la noche, pues, que ya me iba a ir a dormir, untaba con mi dedo tantita miel y le pasaba a la cesárea y dejaba ahí la miel, ¿ok? Y nuevamente mi vendaje y todo. ¿Qué va a ser la miel? Bueno, te va a ayudar a una mejor cicatrización. Va a sanar mucho más rápido, ¿verdad? Las costras que llegan a aparecer, pues, no te las va a dejar tan marcadas una vez que se caen. O sea, te deja tu cesárea como un hilito, ¿ok? Bien delgadita. De que se va a notar, pues, se va a notar, pero parece que hay como una venita nada más. Y esto es por la miel, te ayuda bastante. Ya de mi segundo bebé no la pude conseguir. Mi cesárea se nota un poquito más, pero sigue siendo muy delgada a base de que, pues, me ayudó bastante en el primer embarazo. Más bien, ya después de mi primer parto. Entonces, esa es otra de las cosas que yo hice, ¿verdad? Por ahí, para tener una mejor cicatrización y sanación de mi cesárea. Obviamente que la sanación por dentro va a tardar entre 3 y 6 meses, que es lo que te dice el doctor y te recomienda, es que no hagas ejercicio durante este tiempo. Hasta pasado los 6 meses ya puedes practicar algún ejercicio o ir a bailar o hacer movimientos bruscos, ¿verdad? Como subir y bajar escaleras, como cargar botes o como, no sé, ¿verdad? Este tipo de cosas. Entonces, antes de ese tiempo, evita cargar pesado, sobre todo porque por dentro puedes abrir, ¿no? Puedes desgarrar algunas membranas. Y bien, por último, creo yo, ¿verdad? Este, el siguiente punto para finalizar es que entre un embarazo y otro, ¿verdad? Como ya tenemos una cesárea y queremos nuevamente tener otro bebé, bueno, en este lapso dejen pasar aproximadamente 3 años, que es el tiempo que le toma en sanar y cicatrizar la parte interna de tu vientre. Entonces, te recomiendan hacer ejercicio después de los 6 meses porque pues ya está unida a la piel, pero no ha cicatrizado ni ha sanado totalmente. Entonces, pues también te recomiendan este lapso, ¿verdad? De 3 años para que tú puedas nuevamente embarazarte y no tener ninguna complicación. En dado caso de que no dejes pasar estos 3 años, lo que puedes provocar, ¿verdad? Es decisión de cada una, pero pues yo te adelanto un poquito de lo que puede suceder. En dado caso, ¿verdad? De que pues ya dimos salud, ya nos hicieron nuestra cesárea, ya nos recuperamos, llevamos unos 3, 4 meses, nos enteramos de casualidad que volvimos a salir embarazadas y si tu piel no es tan elástica, ¿verdad? A como a los 5, 6, 7 meses que ya casi estás para finalizar tu embarazo nuevamente, te va a punzar, te va a doler, te va a arder, vas a sentir pues esas pequeñas molestias, tanto en la parte de afuera como en la parte interna de tu vientre. Si no es tan elástica de tu piel, lo que vas a ocasionar es que vas a romper las membranas de tu matriz y al finalizar tu parto, ¿verdad? Porque pues por fuera, cuando la piel no es tan elástica, pues se llega a romper las membranas y ustedes las conocen y son las tan famosas llamadas estrías. Entonces por fuera no hay ningún problema, te quedan estrías, pero por dentro, ¿verdad? Que la piel todavía es aún más delgada, se rompen las membranas y ya a veces no se pueden reparar. Entonces cuando tú das a luz, ¿verdad? A los doctores les es difícil, pues nuevamente, unirlas. Entonces, o una de dos, ¿verdad? Te recuperan tu matriz, pero te van a decir que el próximo embarazo ya es de riesgo o puedes perder tu matriz. Y bueno, pues sí, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Las cositas que realicé una vez que tuve mis bebés por vía cesárea. Como ven, pues solo se trata de tener mucha limpieza e higiene de la misma para una buena cicatrización y sanación y tomar consejo, ¿verdad? Que les comentaba, dejar pasar de un embarazo a otro estos tres años, que de hecho son los tres años que nuestros bebés dejan de ser bebés, ¿ok? A partir de los tres ellos comienzan otra etapa y entonces nosotros podemos decir, podemos comenzar nuevamente con un embarazo, llegar al final y tener éxito en el parto, ¿verdad? En otra cesárea, pero sin dolencias, sin malestares, sin complicaciones. Entonces, pues es lo que yo les puedo aconsejar de mi parte. Espero que les haya servido este video, que les haya gustado los consejos que les doy, que tomen nota, ¿verdad? De todo. Y bueno, pues yo me despido, como siempre agradeciendo por su tiempo, por su apoyo y por su visita. Muchísimas gracias. Si tienen alguna otra petición con respecto a embarazos, bebés, partos, lo que deseen, déjenme saber aquí abajo en comentarios y yo muy pronto estaré trayéndoles más temas, ¿ok? Pues nada, muchas gracias. Un beso enorme donde quiera que me vean. Y pues bueno, recuerden que yo los espero en el siguiente video. Cuídense. Bye. Bueno, para terminar el video, ¿verdad? Les dije que les iba a enseñar cómo acomodar su venda. Bueno, yo tengo por aquí ya la venda extendida y la vamos a dividir en tres partes. Por aquí tengo yo papel higiénico para explicarles un poquito porque la venda es demasiado grande. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer? Una vez que desdoblamos nuestra venda de esta forma, ¿verdad? Vamos a llevar la venda al punto de inicio más o menos por ahí. Una vez que llegamos, el sobrante lo vamos a regresar. Y así es como vamos a acomodar la venda, ¿ok? El punto de inicio, la venda doblada, el final y de este lado por debajo queda también doblada. Entonces, bien, tomamos la venda. Como les decía, llevamos hacia arriba al punto de inicio que espero se pueda notar, ¿verdad? Pero si no, ya les expliqué un poquito con el papel higiénico para que se den una idea. Y una vez que llegamos a ese punto, ¿verdad? A donde comienza, regresamos la venda y la acomodamos de esta forma. Una vez que la tenemos de esta manera, les voy a explicar cómo se la van a poner. Bueno, como se habrán dado cuenta, yo ya puse la venda de esta manera, ¿verdad? Y está sobre mi cama. Lo que ustedes van a hacer es recostarse de esta forma así, a lo contrario de la venda, suponiendo que ustedes son esta persona, ¿verdad? Se acuestan y la tratan de poner, ¿verdad? Este, a la altura del estómago y parte de la cadera, ¿verdad? Que abarque, al saber que una vez que la jalemos hacia enfrente, abarque el estómago y el vientre. Ustedes van a estar hacia arriba, ¿verdad? La boca arriba. Y van a necesitar de otra persona que les ayude. La persona, ¿verdad? Va a jalar la primera parte de la venda. Y va a hacer fuerza para jalar y que abarque su estómago. Ustedes, una vez que esta persona ya la suelta aquí, ustedes la detienen, ¿verdad? Con sus manos. Y la otra persona, mientras ustedes están de este lado, va a tomar la otra punta y la va a llevar hasta el otro extremo. Una vez que llega a este extremo, ustedes nuevamente suéltan la de acá y la toman esta parte para que no se suelte. Una vez que ya ustedes la agarraron, nuevamente, pues, su ayudante va a jalar, ¿verdad? Esta punta y va a cubrir nuevamente su estómago y va a llevar hasta el otro lado. Una vez que llegue, nuevamente ustedes toman las puntas y, por último, la persona que les está ayudando va a jalar la última pieza y la va a llevar bien fuerte hasta el otro extremo. Una vez que ustedes ya llegaron, ¿verdad? Van a poner su seguro uno arriba, uno en medio y uno abajo. Una vez que colocaron los seguros, ustedes están totalmente fajadas y bastante apretaditas, ¿ok? Traten de que quede bien, que abarque su estómago, que no les va a quedar floja. Y para quitarla nuevamente, retiran los seguros, jalan hacia un lado, jalan hasta el otro, nuevamente esta parte hacia acá y la última hacia acá. Esa es la forma en que la pueden quitar y poner fácilmente. Entonces, una vez que ya la retiran, pues queda nuevamente para usarse. En dado caso de que no cuenten con otras piezas, traten de tener, como les decía, de dos a tres piezas más para que esta que se retiran, pues se vaya y se lave y pongan una limpia y así sucesivamente. Entonces, bien, espero que les haya gustado este video, ¿verdad? Bueno, pues si tienen alguna otra duda, déjenme saber en comentarios. Y pues nada, muchas gracias por su visita y los espero en el siguiente video. Cuídense. Bye.